Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Definitivamente la capacitación y la educación son fundamentales para obtener un mejor país, un mejor desarrollo rural, una mejor caficultura. Y precisamente mi aventura de hoy empieza aquí, al lado de este zamán, un árbol majestuoso que al igual que la Fundación Manuel Mejía, tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Y continuando con el tema de educación, también compartiremos con Willington, un joven que soñó, luchó y perseveró hasta convertirse en un profesional que visiona en el campo su oportunidad de vida. Como seres humanos cometemos errores, pero estar aquí significa que sí se puede. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Definitivamente la educación y la capacitación son las herramientas para construir mejores oportunidades a todas las personas, y en particular a la juventud campesina. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras del Profesor Yarumo. Allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito, y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tomó el monte y lo quemó, ya no hay pájaro ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, matar de montes se emboró, volvieron los pajaritos, y el agua también volvió. La primera parte de mi aventura nos lleva al Departamento de Caldas. Más exactamente al municipio de Chinchiná, punto estratégico de la caficultura colombiana, ya que allí se encuentran ubicadas varias sedes de la institucionalidad cafetera, como Zenicafé, la fábrica de buen café leofilizado, y la sede educativa de la Fundación Manuel Mejía, la Universidad de los Caficultores Colombianos. Oiga Rubén, ¿usted cuántos años lleva laborando aquí en la Fundación Manuel Mejía? Poquito, yo soy de los empleados más nuevos, apenas voy a cumplir 29 años en la Fundación. Toda una vida entregada a la familia cafetera y campesina de Colombia, ¿no? ¡Claro! ¿A cuántos caficultores y campesinos ha capacitado usted en esos casi ya 30 años? Le voy a hablar del número presencial que pasa de 400, 500 mil personas que hayan pasado por acá en todos los programas de la Fundación, sino que es lo que multiplica en cada una de las regiones, porque cuando viene una persona acá, lo primero que le preguntan, ¿estuvo en la Fundación? Venga a ver, ¿qué aprendió? ¿Usted por qué no nos recuerda? ¿Por qué Fundación Manuel Mejía? Para hablar de la Fundación tenemos que hablar de Manuel Mejía. Sí, señor. Manuel Mejía Jaramillo nació en 1887, manizaleño, y él desde muy pequeño empezó a tener contacto con el café por parte familiar. ¿Cómo le parece, profe, que a los 15 años ya él con su abuelo estaba trabajando en una oficina de compra-venta de café? Y al vecino de él llegó una persona que usted conoce, Alfonso López Pumarejo. ¡Ay, claro que sí! Que fue presidente de Colombia de 1934 a 1938. Sí, señor. En 1937, cuando el doctor Alejandro López le dijo a la federación no sigo al frente de la gerencia, y Alfonso López Pumarejo dijo, tengo la persona indicada. Y era don Manuel Mejía. Sí, señor. Don Manuel Mejía fue gerente desde 1937 hasta el 57. Lo primero que hizo él fue pensar en investigación. Y en 1938 creóse en el café. Y ahora le voy a decir por qué todavía don Manuel está presente en la capicultura. No solamente por la investigación. En 1940, cuando él era gerente de la federación, se creó el Fondo Nacional del Café. Cuando era ministro de Hacienda, Carlos Gérard Estrepo. Sí, señor. También tuvo que ver con la creación, fue el mayor impulsador y motivador para la creación por parte de Colombia, Ecuador y Venezuela de la flota mercante gran colombiana en 1946. Se creó el Banco Cafetero, compañía agrícola de seguros. Y en 1957, el bajador de Colombia en Brasil. Sí, señor. Y él murió en el año 1958. Y entonces, en memoria de él, quisieron hacer una obra que mantuviera viva la memoria de él y crearon la Fundación Manuel Mejía el 28 de julio de 1960. Para mí la Fundación Manuel Mejía es compromiso con el caficultor colombiano. Para mí la Fundación Manuel Mejía es la escuela. La escuela que genera mejores seres humanos. Allí es donde nos dan la orientación de las nuevas tecnologías de punta para aprovecharlas en nuestro campo. La Fundación Manuel Mejía, para mí, es progreso para el país. Es la universidad más importante de esta área a nivel agropecuario y de formación para todos los líderes campesinos. Bueno, Rubén, con ese sentimiento que hablan las personas que han participado aquí y se han capacitado en la Fundación Manuel Mejía. Es que lo consideran la Universidad de los Cafeteros. Así de sencillo, la Universidad de los Cafeteros. Y ellos dicen, tengo nivel de primaria, pero me doy el lujo de haber participado ya en la Universidad. En la Universidad. Durante más de 55 años de historia, la Fundación Manuel Mejía ha contribuido a la formación de comunidades urbanas y rurales, en especial a las familias cafeteras, a través de procesos educativos, de participación y de fomento de la tecnología, fortaleciendo la competitividad y la sostenibilidad de la caficultura colombiana. Con su nueva cédula cafetera, ahora usted cuenta con mayor cubrimiento, más servicios y canales financieros. Cuando venda mi café o me consignan plata de algún programa de la Federación, a mi cédula cafetera me dirijo a un corresponsal bancario y la retiro sin ningún costo. Con mi cédula cafetera, puedo retirar gratis en el cajero automático, comprar en el supermercado o en el almacén del café. Todo lo que necesito para mi finca cafetera. Desde mi finca, puedo hacer mis pagos vía internet o a través de mi teléfono. Además, puedo contar con todas las oficinas del Banco de Bogotá y del Grupo Aval. La nueva cédula cafetera inteligente. Una herramienta útil, ágil y segura. Una alianza Federación Nacional de Cafeteros y Banco de Bogotá. Marcela, estos muebles son hechos en socas de café, ¿sí o no? Sí, señor. Oye, lo finos, lo bonitos. ¿Cuántos años tendrán? Imagínate si la fundación tiene 55. La sede tiene 50. Imagínate cuántos pueden tener. Si yo soy caficultor de Colombia y yo quiero acceder actualmente a estudiar en la Fundación Manuel Mejía, ¿yo cómo lo puedo hacer? Mira, hay varias maneras. Una es trabajar en la sede educativa. Tenemos unas actividades, unos cursos presenciales que están dirigidos a los caficultores y también al grupo extensionista. Entonces, hay unas giras educativas que pueden durar uno, dos, tres días, dependiendo como de las necesidades del grupo que venga y del interés también. Es maravilloso. Las giras son una maravilla, además porque ellos tienen la oportunidad de aprender cosas de los temas técnicos, pero también tienen la oportunidad de conocer la fábrica, de conocer Ceni Café, de conocer el parque del café. O sea, tienen la posibilidad de saber lo que es la institucionalidad. Y digamos que esa es la gira. ¿Y aquí en la sede, en la sede física, se dictan capacitaciones? Sí. O sea, nosotros hacemos capacitaciones para profesionales. Ejemplo, los grupos de extensionistas que vienen a la sede y están, en este momento tenemos un grupo maravilloso de extensionistas que lleva 45 días en la sede. Tenemos grupos de profesionales que están vinculados a otros programas con el Ministerio de Agricultura, que también están ocho días, 15 días. Depende mucho como de la necesidad del programa y del proyecto en el que esté. Estamos hablando de la parte de capacitación aquí física. Sí. ¿Es la única manera para yo poder acceder aquí a capacitación en la fundación? No, no, no. Todo lo contrario. Digamos que esta es una parte y entonces la fundación generó unas metodologías de trabajo para hacer programas de educación a distancia. Entonces, hacemos unos programas que tienen apoyo virtual o apoyo en material impreso. Esos programas los hacemos en las zonas de los caficultores. Entonces, nos desplazamos a todos los departamentos cafeteros del país y en esos departamentos hacemos grupos de trabajo para los diferentes temas. Entonces, lo que hacemos nosotros ahí es todo el conocimiento de Zen y Café, ¿cierto? Se le hace toda la parte de transposición educativa y didáctica para que llegue a los extensionistas, pues en el nivel de un profesional. Y se hace también el material para los caficultores, con ejemplos, con actividades, con la posibilidad de que ellos interactúen, ¿cierto? De acuerdo con su nivel educativo. Fue una clase muy sencilla, muy fácil. De verdad que de pronto, en principio, sentíamos un poco de temor el manejo del computador, pero en la forma que han diseñado la estrategia de estudio, nos pareció muy sencilla. Recuerde que en el aula virtual para caficultores, nuestro compromiso es con usted. Bueno, Marcela, y si yo soy un caficultor, que en mi empresa cafetera yo tengo internet, tengo computador, o tengo acceso a un computador con internet, ¿qué tengo que hacer yo para capacitarme aquí en la Fundación Manuel Mejía? Claro, solamente nos mandan un correo al correo eduvirtual arroba cafédecolombia.com.co manifestándonos el interés y diciéndonos que ya tienen los conocimientos básicos para poder hacer el curso y nosotros, en el momento que inicia el programa, lo matriculamos dentro del curso. Tenemos unos cursos que son técnicos, hay unos sobre clima, hay otros sobre fertilización, tenemos unos cursos sociales, como por ejemplo un curso que se llama Sembrando Convivencia, que es un curso muy bonito, y también hay un curso de la parte administrativa, para que ellos aprendan a administrar su empresa cafetera. Amigo caficultor, si usted aún no se siente listo para operar un computador, la Fundación Para Iniciar diseñó una serie de cursos para que usted primero aprenda a manejar el computador, una herramienta que le ayudará a administrar más fácil y mejor su empresa cafetera. Un caficultor me preguntó, venga profesor Yarumo, ¿y a mí cuánta plata me vale yo pues para participar en los cursos? No, esos son programas que para los caficultores son gratuitos, esos son los programas que obviamente tienen un costo, pero que es un costo asumido por la federación. Pues yo en el personal he estudiado, de hecho, por ahí unos 22, 23 capacitaciones o cursos aquí, pues con la Fundación Manuel Mejía. Lo que más me gusta es que mire que ya no es necesario que los caficultores vengan hasta aquí, hasta la sede educativa aquí en Chinchina, sino que también lo pueden hacer de manera virtual, capacitándonos aquí desde la Fundación Manuel Mejía. La Fundación Manuel Mejía ha desarrollado e implementado programas en los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, a través de las modalidades presencial, a distancia y virtual. Y ha capacitado a niños y jóvenes, campesinos, profesionales y técnicos relacionados con el sector rural. Lo que uno se encuentra en el campo, profesor, va uno corriendo, caminando por ahí, por cualquier finca, cuando escucha a uno dice, oye, si por aquí no hay carretera, ¿dónde están reversando ese camión? Escucha a uno, es que, dele, 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 a la derecha, a la izquierda, déjelo ahí. Y si uno dice, ¿en carretera de dónde salió ese camión? Cuando mira a uno, y es que estamos girando la antena para coger el canal, uno para ver las aventuras del profesor. Profesor, profesor, y esa es la que vivimos en la zona rural colombiana, profesor, con el acero natural. El acero natural, vea, la guadua. Sí, profesor, y lo más importante de todo es que lo tenemos en todas las fincas cafeteras de Colombia. Oiga, y aquí también, mire, unos guaduos muy buenos. Aquí la sede educativa, profesor, tiene más o menos siete hectáreas en guaduales que están dedicados a fortalecer los proyectos ambientales de la sede. Para conservar el medio ambiente, profesor, a veces la gente no lo estima, no le da el valor que se merece. Y desde acá lo que queremos es eso, profesor, que le enseñemos a la gente a conservar cada uno de los recursos. ¿Usted cuesta ya estarando aquí en la Fundación Manuel Mejía? Bueno, profesor, yo, a ver, trabajando con la Fundación, alrededor de unos 15 años o un poco más, conociendo y aprendiendo de la Fundación Manuel Mejía, y lo más importante, profesor, no solo de la Fundación, sino de todos los caficultores y de todas las personas que vienen a esta institución. Elkin, me contaron dos chismes. El primero, ¿es verdad que usted y su familia son caficultores? Profesor, el primer chisme tengo para decirle que es verdad. Es verdad. Nacido en finca cafetera, ha criado alrededor de los árboles de café, tomando café desde niño, desde las 6 de la mañana, profesor. ¿Y el segundo chisme? ¿Cuál será? Es verdad que usted estudió aquí en la Fundación Manuel Mejía. Eh, profesor, a mí me sorprende quién le está dando toda esa información, porque lo más berraco es que es verdad, profesor. O sea, que Rubén tenía razón. Rubén tenía razón. Yo tuve la gran oportunidad de conocer la Fundación Manuel Mejía, esta sede educativa, en el año 1996. Llegué como estudiante a hacer un programa de formación de seis meses, que se llamaba Empresario Cafetero Diversificado. Ahí vinimos con el propósito de aprender, de adquirir más conocimientos, de tecnificarnos, para ir a tecnificar esas fincas y ese proceso que se lleva en la familia, en nuestra familia cafetera. ¿Qué es la Fundación Manuel Mejía? En esa evolución del Elkin, caficultor, del joven que llegó de 17 años a la Fundación Manuel Mejía y hoy tiene unos años más, profesor. Y tiene también una expectativa y una experiencia y unos deseos de aportarle también al sector cafetero colombiano, profesor. Cuando yo le digo a usted Fundación Manuel Mejía, ¿qué se le viene a la mente? Mi segunda casa, profe. Yo le voy a adelantar a usted, claro que es un secreto, y a todas las familias caficultoras del país. Aquí en la Fundación Profesor tuve la oportunidad de conocer a una espectacular mujer y hoy es mi esposa. Y tenemos un niño de siete años y por aquí mantienen visitando también y aprendiendo, enseñándoles y contagiando a los profes del buen camino. Entre todos tenemos que seguir construyendo patria, entre todos tenemos que seguir construyendo sociedad y en especial profesor, esta que nos corresponde a nosotros, esta sociedad cafetera colombiana. El equipo de trabajo que está aquí en la Fundación Manuel Mejía, todos son así, con esa pasión y esas ganas por lo que hacen, por el amor al campo, por el amor a la familia cafetera. Pero mire que aquí también se forjan historias de amor, historias de vida. Vamos a hacer una cosa, ustedes con todo el sentimiento que tienen, cuéntenos por favor para ustedes, que es la Fundación Manuel Mejía. Compromiso Oportunidad Campo, familia y educación, la mejor unión Responsabilidad Experiencia Un lugar para ser feliz Seres humanos trabajando para seres humanos Alternativa de formación para el agrocolombiano Desarrollo rural Vocación de servicio para la educación de los caficultores Educación para las familias cafeteras Comprensión de la tecnología para el bienestar Un hogar Preparándonos para el futuro Cultura cafetera La Fundación Manuel Mejía La Universidad de las Familias Cafeteras de Colombia Es tiempo de hacer una pausa en esta aventura por la Universidad de los Caficultores Colombianos La Fundación Manuel Mejía Ya regresamos con una historia de vida que debemos imitar Con su nueva cédula cafetera, ahora usted cuenta con mayor cubrimiento, más servicios y canales financieros Cuando venda mi café o me consignan plata de algún programa de la federación A mi cédula cafetera me dirijo a un corresponsal bancario y la retiro sin ningún costo Con mi cédula cafetera puedo retirar gratis en el cajero automático, comprar en el supermercado o en el almacén del café Todo lo que necesito para mi finca cafetera Desde mi finca puedo hacer mis pagos vía internet o a través de mi teléfono Además puedo contar con todas las oficinas del Banco de Bogotá y del Grupo Aval La nueva cédula cafetera inteligente Una herramienta útil, ágil y segura Una alianza Federación Nacional de Cafeteros y Banco de Bogotá La segunda parte de mi aventura nos lleva al departamento de Rizaralda A Quinchía, importante municipio cafetero Uno de los municipios del departamento donde se desarrolla el programa Educación para la Competitividad Una alianza entre la Gobernación, Comité de Cafeteros de Rizaralda y CHEC Grupo EPM Con el objetivo de brindar a jóvenes rurales la posibilidad de obtener un título profesional en el sector agropecuario O mejor dicho, de contar con la universidad en el campo Wilinton, cuéntanos pues usted qué es lo que va a pasar hoy Qué es lo tan grande que lo vinimos a hacer hoy Bueno, hoy me siento pues muy orgulloso porque me estoy graduando como técnico profesional en formulación e implementación de proyectos agropecuarios ¿En qué vereda estamos y dónde estamos ubicados Wilinton? Estamos en la vereda San Juan, a hora y media de la cabecera municipal, del municipio de Quinchía ¿Pero usted no estudió aquí? No señor, yo estudié en Miracampos, la vereda Miracampos ¿Cuánto tiempo de aquí hasta Miracampos? Por ahí dos horas y media ¿Qué hora empezaba el estudio? A las 8 de la mañana, pero tenía que estar en Quinchía a las 7 de la mañana Ahí me recogía el profesor de la universidad ¿Y entonces usted qué se iba de aquí hasta Quinchía? Caminando Yo de aquí me levantaba a las 3 y media de la mañana y salía a las 4 y media de la mañana hasta Quinchía De ahí en ocasiones me iba en el recorrido que salía a las 7 de la mañana O el profesor que subía a la Universidad de Caldas me llevaba ¿Pero es cierto que a usted le fue muy bien estudiando? Sí, gracias a Dios Me decían pues que era el nerds, pero no Yo ocupo el primer puesto Sí señor ¿Y usted qué se va a hacer? ¿Se va a ir para Bogotá a buscar trabajo allá? No señor, pienso en seguir estudiando, si Dios quiere, la tecnología de administración de empresas ¿Y de ahí para adelante qué piensa hacer? O sea, dedicarme a explotar todo lo que he aprendido ¿Y dónde? En el campo, o sea, prácticamente hay que formular mi proyecto Y brindarle un mejor vivir a mi familia Y les cuento que estamos haciendo el cubrimiento de la graduación de estos muchachos de Universidad en el campo O qué emoción, vea, ya vienen entrando allí Estamos en la alfombra roja Señoras y señores, por favor, miren un fuerte aplauso En esta alfombra roja que estamos recibiendo a todos los graduandos ¿Cómo vamos? Bien, bien ¿Has dejado vida? Bien ¿Cuál es el nombre suyo? Darío Herrera Darío, ¿y usted dónde vive? Sardinero ¿Sardinero? ¿Y usted qué le va a decir? Pues a todos sus vecinos, a su familia, a las personas que nos están viendo en este momento No, pues que aproveche todas las oportunidades que le presenta la vida Porque, o sea, la universidad nunca llega al campo Y una oportunidad esa no se puede aprovechar ¡Felicitaciones a Natalia, Alexander, Yuri, Darío, Tatiana, Kevin, Mauricio, Jessica, Diego, John, Dana, Víctor, Juan Pablo, Olga, Joani, Claudia, Wilson, Sebastián, María Fernanda Y a todos los demás colegas que hoy cosecharán el fruto cultivado por mucho tiempo de trabajo El título de Técnicos Profesionales en Formulación e Implementación de Proyectos Agropecuarios Otorgado por la Universidad de Caltas ¿Cuántos años ya han ustedes de matrimonio? ¡Sí! ¡Ay, por qué! ¿Y usted todavía lo quiere, no? ¡Sí! ¿Por decir que no, por la calda? ¡Sí! ¿Y usted la quiere a ella o no? ¡Yo sí la quiero! ¡Sí! ¿Y usted es capaz de decirle a ella que la quiere aquí en las aventuras del Profesor Yarum? ¡Sí, yo sí la quiero! ¿Está contenta hoy? ¿Y por qué está feliz? Cuéntenos ¡Por mi hijo! ¡Ya, por esto es cierto! Venga, pero es que para uno ser vea, se los digo yo porque yo soy padre pero también también soy hijo y pues gracias a mi hijo de aquí estamos logrando lo que hemos logrado es porque siempre tuve el respaldo de mis padres. Yo me imagino que con Williton es la misma historia y ustedes siempre lo respaldaron. Yo animando a los que yo madrugaba junto con él a las tres y media de la mañana a hacerle el desayunito y a empacarle la cojita. ¡Ay, verdad! Yo diría pues que ese es un ejemplo, ese es un ejemplo por ejemplo para todos los estudiantes que eso no lo encuentre a uno atrás de la casa. Le meten el bocado a uno a la boca y uno lo echa para afuera. No señor, vamos para adelante, vamos para adelante. Entonces yo diría pues que así como lo hizo mi hijo que lo hagan todos los estudiantes que aprovechen. Miren, miren cafeteros, miren campesinos, miren Colombia, miren el mundo. Esta es la familia cafetera y campesina de Colombia. ¿Qué tiene usted en la mano? Mi título de técnico profesional en formulación e implementación de proyectos agropecuarios. ¿Y qué falta? Cuente qué va a hacer usted Williton. Seguir estudiando, formándome como profesional en la tecnología. Obviamente contando con el apoyo de las instituciones aportantes que hicieron posible este sueño. Cuando se proponen las metas en la vida, pues las va a cumplir. Los profes me han enseñado que ante cualquier obstáculo siempre hay que verle no lo negativo, sino lo positivo. Como lo dije en el discurso, un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, pero un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Miren, es un joven, un joven como cualquier joven en el campo o en la ciudad, un joven colombiano que cree en lo que hace y que lucha por sus sueños, que no se deja de las adversidades. Y será que con todo lo que estamos viviendo aquí, no nos antojamos todos nosotros de seguir luchando por nuestros sueños. Nos vemos en la próxima, aquí en Las Aventuras del Profesor Yarumo. Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.